Bueno, hoy nos han marcado, pero lo importante es que el equipo ha ganado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante era venir aquí y sacar los tres puntos, un rival directísimo. Da igual quién marque, lo importante era ganar. Lo pudimos hacer y cómo no dedicarse a esta afición tan maravillosa que tenemos. Oye, el equipo ha dado un golpe de autoridad en la mañana de hoy, ¿verdad? Sí, no, el golpe ya lo llevamos dando hace 14 partidos. Llevamos 13 victorias de 14, llevamos 13 victorias y un empate. Lo llevamos dando hace mucho tiempo, un partido muy complicado contra un buen equipo. Complicado, un partido embarubiado, pero bueno, lo supimos sacar, lo supimos trabajar y ahora viene la luca a por los tres puntos también. Oye, la primera parte es buenísima. La segunda se han limitado quizás a defender el 0-2, ¿no? No, no, no. La primera parte es buenísima, tú dices. La segunda parte no nos han dejado jugar, han dado muchos golpes. El árbitro, muchas faltas ahí que no nos dejaba respirar. Pero bueno, el fútbol es así, hay que jugar contra todo eso y supimos sacarlo y mantener el resultado, que era lo importante. El próximo fin de semana, el Aruca es otro rival directo. Sí, sí, un equipazo, un rival directísimo también, lo tenemos un poquito alejado, pero hay que seguir peleando. Ya te digo, sea el Aruca, sea el Dorama, sea cualquier equipo de la liga, te puede ganar, hay que estar muy concentrado y vamos a los tres puntos el domingo. Gracias, Aruca. De razón. Vale, muchas gracias.